En este evento las personas o los participantes podrán acceder a los requisitos habilitantes para contratar con el Estado. El Registro Único de Proponentes es el requisito para que todas las personas que quieran celebrar contratos con entidades estatales puedan conocer los requisitos habilitantes para poder hacer parte de las diferentes alternativas que tienen las entidades públicas para contratar. Entonces, debo tener este registro antes de presentarme como oferente ante las entidades estatales. Los beneficios es conocer realmente cuáles son esos documentos que voy a poder seleccionar para que mi Registro Único de Proponentes realmente sea una buena oferta frente a las entidades estatales. Entonces, aunque muchas veces dejamos estos trámites al contador o a un asesor, realmente yo debo conocer qué es lo que la ley me pide al momento de pedir o de solicitar este Registro Único de Proponentes y hacer la selección de los mejores documentos. Ese es el éxito realmente de este trámite para no dejarlo solo en manos de un tercero, sino realmente del titular que se va a ver beneficiado o que podrá ser seleccionado en un proceso con las entidades estatales. Registro Único de Proponentes